En nombre del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, la señora Jacinto. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Señora Ayuso, ¿cuáles son las medidas que ha aplicado su gobierno para luchar contra la corrupción? Tiene la palabra la señora Presidenta. Muchas gracias, señoría. Muy buenos días a todos. La medida principal para luchar contra la corrupción es, democráticamente, en las urnas, mantenerles fuera de las instituciones. Gracias. Bueno, queda claro que evidentemente ninguna. Señora Ayuso, 29 de abril. 29 de abril es la fecha en la que usted debutará en los juzgados y no por las mordidas de su hermano, al menos de momento, sino por insultar a los sanitarios que aplaudían desde los balcones durante la pandemia. Vaya acostumbrándose porque esta no será la última vez que se siente delante de un juez. Ahora supongo que tratará de desviar la atención con algún disparate para tratar de tapar que sea apropiado usted descaradamente de los impuestos de los madrileños para enriquecer a su entorno. Bueno, usted y el señor Almeida también. Y nos deleitará con una de sus interpretaciones melodramáticas en la que usted es objeto de una persecución. Pero seamos serios, señora Ayuso. Usted viene de un congreso en el que se ha encargado al líder de su partido por tirar de la manta y por señalar unas irregularidades que son tan evidentes que ahora a la Fiscalía Anticorrupción se le suma también la Fiscalía Europea para investigar los sapos de los Ayuso. O sea, que el bochorno ya no es solo el que nos hace pasar usted a nivel regional o el señor Almeida a nivel municipal, sino que hasta las instituciones europeas están preocupadas por si su clan ha metido de nuevo la mano en la caja. Esta vez no en la B, sino en la caja A. Enhorabuena. Desde luego si hay algo que usted ha logrado, es que Madrid esté en boca de todos por estrenar la Fiscalía Europea o por comprar mascarillas a precio de champán Bindoré. Aunque el mérito me temo que va a tener que usted compartirlo con el señor Almeida porque menuda vergüenza. Señora Ayuso, hace poco le di algunos consejos y no me ha hecho usted caso y claro, la cosa se le ha puesto peor. Una vez confirmadas que las mascarillas que le compró a su colega eran peores y el triple de caras que el resto, es evidente que aquí hay un timo. O bien el que le han hecho a usted o el que usted nos ha hecho a los madrileños y a las madrileñas. En el primer caso, no lo dude, llame a Facua. En el segundo caso, no se preocupe, no tiene usted que hacer nada. La justicia ya se está encargando. Por cierto, señora Ayuso, ahora están intentando citar a su hermano para preguntarle por el asunto y a él no se le ocurre otra cosa que desaparecer. No hombre, no, señora Ayuso. Que no haga eso. Póngale un WhatsApp y dígale que no se esconda. Que lo de esconderse lo hacen solo los culpables. Yo entiendo que le haya podido entrar un poco de nerviosismo, un poco de tembleque al enterarse de que el juez de la Fiscalía Europea es amigo de Casado. Pero creo que usted y yo creemos en la independencia judicial y no debería haber revancha ahí, ¿no? O sí, no lo sé, dígamelo usted. Mire, si no me acepta los consejos, al menos aproveche la trayectoria de su partido. Que en esto de la corrupción algo saben. ¿Se acuerda usted de Ignacio González o de Francisco Granados? O, bueno, un ejemplo un poco más cercano. ¿Se acuerda usted de Cristina Cifuentes? ¿Recuerda cómo negaban todo al principio? ¿Cómo se hacían los ofendiditos cada vez que íbamos conociendo información por la prensa? ¿Recuerda cómo defendían orgullosamente sus actuaciones y acababan y repetían como un mantra que, bueno, que lo que sufrían era una persecución? Dele una vuelta a la estrategia, señora Ayuso. Y compártala también con el señor Almeida, que le va a venir bien. Porque todos estos cargos han acabado o imputados o en la cárcel o... Tiene la palabra la señora presidenta del Gobierno. Muchas gracias, señoría. No quiero volver a recordar que sus ejercicios como abogada a veces tocan el fracaso una y otra vez. Entre otras cosas, déjeme que le diga que yo no voy a ningún tribunal. Es que no he de ir a ninguno. Y ya sé que les gustaría llevarme a la cárcel por opinar. Pero es que estamos en un país libre donde en el ejercicio de mis competencias... Les encantaría, les encantaría, como hacen en las dictaduras de las que ustedes han nacido, hacer lo mismo con la presidenta que han elegido todos los madrileños, una inmensa mayoría en las urnas. Pero es que estamos en un estado democrático y de derecho. Desde luego, mientras ustedes no estén en las instituciones, que han llegado bastante arriba y bastante daño han hecho. Pero créanme que sean a ustedes a quienes les queda poco. Mire, tenemos un código ético que es de los más estrictos de todos los gobiernos autonómicos de este país. Y ahora mismo está de plena vigencia una ley de transparencia y buen gobierno que también es de las más exigentes. En todos los consejos de gobierno aprobamos todas las convalidaciones de gasto. Todos los ciudadanos pueden ver al céntimo de euro en que gastamos cada partida de este gobierno. Y damos cuenta de toda nuestra acción como ejecutivo. Hay que aguantarles todo por la inviolabilidad parlamentaria. Pero cualquiera de sus acusaciones fuera, desde luego, serían objetos de querellas que en este caso sí que serían aceptadas a trámite. ¿Saben cuántas lleva ya la izquierda madrileña contra mí durante los casi tres años desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid? 18 fracasos en distintas instancias. Han intentado, de todas las maneras ilegítimas, acabar con un gobierno que está siendo austero, que en los momentos más difíciles de la pandemia trajo material sanitario, por cierto, del mejor, y en un momento en el que nadie era capaz de hacerlo. Para el Hospital de IFEMA, exactamente sí. Cuando moría gente y ustedes no hacían absolutamente nada más que intentar dar lecciones desde las videoconferencias y no ser capaz de traer absolutamente nada para los ciudadanos, porque ustedes vicepresidían el gobierno de España, todavía lo hacen por poco tiempo, y ustedes no hicieron absolutamente nada por nadie, ni tampoco por las residencias, por nada de lo que ustedes luego vienen aquí a chacarnos a los demás. 11.000 contratos a dedo en el Ayuntamiento de Madrid. Ustedes son el partido de neurona, de las niñeras legal a pagar, de aquellas personas que están acusadas por pederastia, por las maletas con dinero, ¿se acuerdan? Por los fraudes a la seguridad social, por las becas black, por la ruina y por la tiranía donde gobiernan. Así que el partido que nació de las dictaduras, que se lucra de ellas, que son siempre enemigos de las democracias liberales, me podrán decir lo que quieran, pero es que estamos en un estado de derecho. Y por tanto, créame, no voy a acabar en la cárcel, no voy a ir a ningún tribunal, no soy juzgada por nada, porque no he hecho absolutamente nada. Y yo sé que ustedes no aceptan la democracia y las reglas del juego, pero en España todavía sí se puede. Mientras ustedes estén aquí es más difícil, pero les queda poco, créanme, les queda muy poco. En cuanto haya elecciones generales, adiós Podemos.